Nell Prince es la que está en movimiento allí. Están tratando de colocarle en mejor posición. Ahora aparece esta derecha. Cuadran todas y aquí está la salida de esta cuarta prueba. Gran lucha por la delantera a la parte de adentro. Noche estrellada. A la delantera domina por cuerpo y medio. Ahí Bonita se va colocando en el segundo, en el tercero. A cuerpo y medio están luchando Sueños y Cerveza. Y a la parte de afuera está Bella Primavera. Pasan el poste de los 800, Noche Estrellada. Despega dos cuerpos y medio. Ahí Bonita al segundo. En el tercero, a un cuerpo Sueños y Cerveza dos. En el cuarto lugar se mantiene la número siete, Bella Primavera. Van al poste de los 500 metros. Sigue dominando. Noche Estrellada con solamente un cuerpo. Luchan la segunda posición, Sueños y Cerveza afuera. Y adentro está, ahí Bonita, cinco cuerpos detrás, cuarta. Se mantiene Bella Primavera cuando entran a la recta final. Noche Estrellada se mantiene al frente con solamente un cuerpo. Ataca a la parte de afuera, Noches y Cerveza. Faltando 175, Noche Estrellada. Vuelve a despegar un cuerpo. Ataca ahora a la parte de afuera, Sueños y Cerveza. Faltando 50 afuera, Sueños y Cerveza. Domina. Se despega con dos y medio. Tiene tres y consiguió la victoria. Llega segunda, la número dos. Noche Estrellada, tercero es para Ay Bonita. El cuarto lugar es de fiscalizar el resto atrás con Nel Princes en la última posición. El cuarto lugar es de fiscalizar el resto de afuera, Sueños y Cerveza. El cuarto lugar es de fiscalizar el resto de afuera, Sueños y Cerveza. El cuarto lugar es de fiscalizar el resto de afuera, Sueños y Cerveza.